Llena mi ser, Señor Con tu presencia, tu amor y tu bondad Llena mi ser, Señor Llena mi ser, Señor Llena mi ser con el aceite de tu espíritu Y que el mundo yo pueda iluminar Con tu presencia, tu amor y tu bondad Hazme brillar, Señor Como brillas tú Hazme entregar Tu palabra a los demás Al que pueda dar Al que está en necesidad Y que pueda amar Al que triste y solo estar Hazme brillar, Señor Como brillas tú Hazme entregar Tu palabra a los demás Al que pueda dar Al que está en necesidad Y que pueda amar Al que triste y solo estar Llena mi ser, Señor Llena mi ser, Señor Llena mi ser con el aceite de tu espíritu Y que el mundo yo pueda iluminar Por tu presencia, tu amor y tu bondad Hazme brillar, Señor Hazme brillar, Señor Como brillas tú Hazme entregar Tu palabra a los demás Al que pueda dar Al que está en necesidad Y que pueda amar Al que triste y solo estar Hazme brillar, Señor Como brillar Cuando brillas tú Hazme entregar Tu palabra a los demás Al que pueda dar Al que está en necesidad Y que pueda amar Al que triste y solo estar Al que pueda dar